Deportes también en las fiestas de San Isidro, en este caso estuvimos compartiendo un ratillo con la Asociación de Petanca de Azuqueca Henares, que puso en marcha el 28º Campeonato de Petanca del Municipio. Un juego fácil de comprender, el objetivo no es otro que aproximar las bolas al boliche o bolo de color pequeño lo más posible y desplazar la de los contrarios lejos del mismo. Fácil de contar, pero difícil de hacer, no se crean. Hay veces que la maestría, la puntería y la suerte no son suficientes y se debe utilizar el metro para saber quién es el ganador. Un deporte que puede practicar cualquiera, incluso aquellas que por su estado no pueden hacer otros deportes un poco más movidos. Como en todo deporte, los hinchas celebran los tantos de su equipo y así cada una de las partidas hasta completar la tanda.